Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como podéis ver, estoy justo en el momento de lanzamiento de Dominaria Unida grabando este vídeo. Vais a experimentar conmigo los primeros momentos de la nueva colección y os voy a enseñar algunos truquitos, algunas cositas básicas que debéis hacer para optimizar y maximizar los recursos y las recompensas que vais a obtener a lo largo de esta maravillosa experiencia. Una colección espectacular, ya lo habéis visto durante la propia semana pasada, que hemos estado haciendo el análisis color por color de todas las cartas. Me ha parecido alucinante la colección. Incluso el color rojo lo he estado pensando un poquito más. He leído vuestros comentarios y me habéis hecho pensar y he dicho, es cierto, hasta el rojo no está tan mal y el verde tampoco está bastante bien. O sea, al final, claro, si encima me dices que esos colores están bien, si al final llego a esa conclusión, la colección me parece de las mejores de la historia. De verdad, sinceramente, de corazón. Bueno, vamos con ello. Primero, antes de nada, nos recuerdan la rotación. Estas cuatro colecciones dejan de ser legales en estándar, pasarán a ser legales únicamente en histórico y explorador. Y además nos dan un regalo. ¿Por qué? Porque como pierdes esas cartas, bueno, no las pierdes, pero dejas de tenerlas para estándar, solamente para esos dos formatos, dicen, venga, os vamos a compensar para que tengáis un pequeño empujoncito en el comienzo de este nuevo año magiquero, que siempre comienza en septiembre, con la colección principal del año, que en este caso es Dominaria Unida. Y nos dan, creo que son diez raras en total, pero son raras de colecciones previas, de las cuales yo, de algunas, pues tendré ya cuatro copias. Por eso me vienen aquí, estos son 20 gemas, porque tendría ya cuatro copias de alguna de estas raras. Y me sorprende que me falten tantas copias, pero bueno, son raras malas todas ellas. Esta es de Baldur's Gate, que ni siquiera lo hemos jugado, porque no es válido en estándar. Y esta sí que es nueva, Shanna Hoja Purificadora, es de la nueva colección. Me gusta bastante esta carta, por 3, un 3-3 vínculo vital con una habilidad extra, o sea, es decir, bastante buena. Me gusta mucho esta Shanna, me alegro de que me haya salido ya tan pronto. Y luego, bueno, otra carta Dominaria Unida, Inmovilización de las líneas místicas, otra carta bastante interesante. ¡Oh! Esquiz, muy bueno, se vienen los trasgos. ¿Qué más ha salido? Arena de la Fortaleza y Profanador del Instinto. Bueno, no, bueno, no están nada mal las cartas que nos han salido de regalito, pues son 10 raras, pues bienvenidas sean, ¿no? Y nos anuncian el nuevo pase de batalla, el nuevo pase de maestría, o como se llame esta cosa, que vamos a proceder a comprar. No lo estáis viendo porque lo estoy tapando, porque, bueno, me podría poner en otro lado, pero vale 3.400 gemas. Lo voy a desbloquear porque para eso he estado ahorrando un tiempo. Tengo 44.000 de oro, 13.000 gemas. Tengo, por cierto, además, unos poquitos comodines. Ahora os explico. Venga, 3.400 gemitas por aquí. No, el ampliado no voy a pagar 2.000 gemas, que son 15 euros o más, ¿no? ¿Cuántas son 2.000 gemas? Son 10 euros por 10 niveles más que los voy a conseguir jugando. Así que, venga, dámelo, dámelo todo. Y por comprar el pase de batalla, pues mira, al parecer nos dan estas cositas. Me voy a poner a Yaya y, bueno, pues ya está. Según vayamos subiendo de nivel, iremos obteniendo recompensas extras adicionales. ¿Merece la pena el pase de batalla? Ya, sí, merece la pena. Si tenéis pensado meter dinero en el juego, esos 3.400 gemas, que son unos 17 euros, que os va a durar 3 meses más o menos, o, bueno, 2 meses y medio, 3 meses, merecen la pena porque van a dar el equivalente de 25 o 30 euros. Digamos que duplicas tu inversión. Si tienes pensado meter dinero en el juego, hazlo porque vas a salir ganando de esa manera. Bien, eso es lo primero de todo. Vamos a volver a la tienda porque hay una cosa importantísima, aparte de si merece la pena o no merece la pena el pase de maestría. Si merece la pena. Es que tenemos un código que es PLAYDMU, Dominaria Unida. Tenemos un código que nos va a dar automáticamente 3 sobres de Dominaria Unida, espero. Canjeado correctamente, correcto. Ya tenemos los 3 primeros sobres, cosa importante. Bien, ya tenemos los 3 sobres. ¿Qué hay a ofertas? Ofertas de, bueno, cosméticos. Reversos de cartas no me interesan demasiado. Lo que sí voy a hacer es, con estos 44.000 de oro que tengo, voy a comprar unos poquitos sobres, ¿vale? Para abrirlos a continuación. Diréis, bueno, no merece la pena, espérate, juega draft primero. Sí, efectivamente, pero no me importa porque, como creador de contenido, creo que un pequeño vídeo con apertura de sobres siempre está bastante bien. Así que, bueno, compramos estos sobrecitos de Dominaria Unida. Vamos a comprar todos los que nos permita el juego, con 44.000 de oro, que podría gastar en draft, pero bueno, tampoco es súper eficiente. Y como tengo gemas, pues me gastaré las gemas en draft. Además de estos sobres, además de los 3 sobres de regalo de PlayDMU y estos 44 sobres que estamos comprando ahora, iremos consiguiendo más sobres según vayamos avanzando en el pase de maestría, que simplemente se va avanzando en él, pues ganando puntos, ganando partidas, jugando, etc. Completando misiones, etc. De hecho, ahora mismo, si entramos aquí en la pantalla principal, como podéis ver, tengo ya las 3 misiones porque según sale la nueva colección, se te actualizan las 3 misiones y las tienes directamente. Siempre buscad la de 750 de oro para ganar un poquito más. He cambiado esta, no ha habido suerte, pero hacedlo siempre. Bien, y ahora diréis, ¿te pones a abrir sobres? No. Muchos estaréis pensando, no merece la pena abrir sobres. ¿Por qué? Porque si yo me abro ahora estos 44 sobres y me salen, por ejemplo, 4 copias de una rara o de una mítica, cosa que no va a pasar. Os va a salir como mucho una copia de alguna rara y ya está, ¿no? Os van a salir copias sueltas de raras y de míticas. Como mucho 2 copias de alguna rara. Lo decís porque si luego me juego un draft y en el draft justo pico una de esas raras de la cual ya tengo 4 copias, pues al final he perdido esa rara. Porque sí, me dan 20 gemas por ella, pero es muy poquito, ¿no? Pero no os preocupéis porque con 44 sobres van a ser 44 raras y míticas, que son muy poquitas raras y míticas. Y luego cuando me jugué mis drafts con estas gemas, casi no voy a... O sea, no me va a ocurrir eso de, oh, ya tenía 4 copias, qué lástima, ¿no? Así que antes de abrir los sobres, importante... Yo ahora mismo tengo pocos comodines comunes y poco comunes porque los gasté hace poco, ¿vale? Para lo que vamos a hacer a continuación. Tenéis que hacer lo siguiente o yo os recomiendo que hagáis lo siguiente. Vais a vuestra colección. A ver cuántos tenemos. 57 comunes, 74 poco comunes. Vais a vuestra colección y veis que tenéis un montón... Antes, aquí en mazos, vamos a hacer un mazo nuevo. No hay quien en la colección. Y seleccionamos la colección en cuestión, que es dominaria unida. Vamos a seleccionar las comunes y vamos a canjear 57 cartas que sean comunes. Tienes que filtrar por las cartas que no tienes, obviamente. Y vamos a sumar 54 cartas, ¿vale? 54 cartas que sean... 57 cartas que sean comunes. Bien. Entonces me voy a gastar los comodines en estas 57 cartas. ¿Cuántas llevo? A lo mejor tenía... Vale, 52. 57, ¿de acuerdo? Le puedo dar aquí al botón de crear todo. Tengo exactamente como estábamos comentando, 57 comodines comunes. Estoy un poco torpe hoy con los vocablos. ¿Por qué dice gastar solo 33 comodines comunes? ¿Tenía alguna copia de alguna de estas cartas? ¿No? Ah, vale, por las tierras. Vale, son 33. Es que el juego me ha liado, ¿vale? Las tierras básicas me las estaba contando como parte del mazo y no me había dado cuenta. Así que aún no lleva 57 cartas. Diréis, vale, ¿por qué estás haciendo esto? Vale, pues os lo voy a contar, pero si le dais me gusta a este vídeo, os suscribís al canal si es que no lo estáis. Le dais a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Compartís este vídeo en redes sociales o con vuestros amigos o con cualquier persona que penséis que le pueda interesar. Y además dejáis un comentario opinando de mi estrategia. Vale, y ahora que ya habéis hecho todo eso, os voy a decir exactamente el por qué, ahora sí va bien, el por qué tenemos que hacer esto. Porque si tú tienes todas las copias de una carta y te sale una quinta copia, ¿vale? Si tienes cuatro copias de una carta y te sale la quinta copia de una carta que sea común o poco común, esa carta va a la bóveda. ¿Y qué es la bóveda? La bóveda es esto que está aquí. La bóveda es esto que está ahí arriba a la derecha. O sea, cuando la bóveda se va llenando de esas quintas copias, va subiendo el porcentaje total de bóveda que tienes. Y cuando alcanzas el 100% de la bóveda, puedes abrir la bóveda y te dan un comodín mítico, dos raros y tres poco comunes. Y esos comodines los puedes utilizar para canjear por cualquier carta. Así que tu intención, tu idea sería llenar la bóveda lo antes posible. Como las comunes y las poco comunes tienen realmente muy poco valor, lo que merece la pena es gastar los comodines en comunes y poco comunes para que luego, cuando te pongas a abrir sobres, te salgan muchas quintas copias de comunes y poco comunes, de las cuales ya tienes todas las copias, y vayan todas a la bóveda. Como veis, tengo un 227%. Es decir, puedo abrir dos veces la bóveda porque tengo dos veces el 100%. Tú la bóveda puedes acumularla, puedes acumular 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, lo que quieras de porcentaje, y por cada 100% clicas y te dan esos comodines. Y luego esos comodines los puedes utilizar para canjearlos por las cartas importantes de la colección. Vamos a volver a hacer el proceso, no guardamos este mazo, y ahora vamos a hacer lo mismo con las poco comunes, que son 74 cartas poco comunes. Creamos mazo nuevo, filtramos bien correctamente, dominaria unida, poco comunes, cartas sin obtener, y vamos a seleccionar en total, hemos dicho que son 74. Y esto os lo recomiendo que lo hagáis en cada colección. Hay gente que dice, es que tengo cientos de comodines comunes y cientos de comodines poco comunes, y no sé qué hacer con ellos, convertirlos en comodines míticos y raros de esta manera. Esto es lo mejor que podéis hacer, vale, vamos a sacar las llanuras que antes me las jugaron. Por eso decía yo, ¿qué pasa aquí? No sabía si habían puesto, a lo mejor quizás, si no seleccionáis formato, es que el juego no te muestra la cantidad de cartas que lleváis ya seleccionadas. Bien, entonces, pues eso, realmente es la mejor estrategia posible que debéis seguir con el inicio de la colección, con cada colección. Creamos todo, 74 poco comunes, creadas, perfecto, ya lo tenemos, vamos poquito a poco. Yo tengo 19 comodines raros y 11 míticos que me va a ayudar a hacerme por lo menos los dos primeros mazos, supongo, de esta nueva colección. 47 sobres, vamos a abrir estos 47 sobres a ver si nos salen cosas guapens, cosas buenas, y luego nos jugaremos un draft. Vamos a abrir un poquito, no quiero abrirlos todos de golpe, porque merece un poco la pena la experiencia. Veis que al abrir un sobre te salen siempre, pues bueno, vienen aquí abajo cinco cartas comunes, a veces puede salir un comodín poco común, o sea, perdón, un comodín común, y luego vienen dos poco comunes aquí arriba, y luego en medio la rara, que puede ser mítica si tienes un poquito de suerte. Cualquier carta puede ser que sea un comodín, ¿vale? Aparte. ¿Vale? Nos ha salido la inmovilización de las líneas místicas, una carta bastante decente, y ya tenemos otra, o sea, ya tenemos dos de estas, no está mal para comenzar. Vamos a por el siguiente sobre de Dominaria Unida, en el cual, pues mira, viene otra vez cuatro comunes más un comodín común, dos poco comunes, y la rara, que es Ertai Resucitado, para mí, una de las mejores cartas de esta colección. Creo que va a haber muchísimo juego en todos los formatos, ¿eh? Me parece muy buena. No, Perge el rival también roba. Ya. Pero es que es tan versátil, es que hace tantas cosas, lo venía comentando en los análisis de color por color de toda la colección. ¡Eh, el termogói! Digo, el Lurgói de Urborg. Carta que me parece bastante decente, por solo dos de mana, ¿eh? No es un termogói, pero es un goi. Y este es Lurgó, pero de los buenos, de los buenos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, ya no voy a comentar mucho las comunes, las poco comunes, porque no tienen mucho misterio. Otras, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Os dije antes, no, es muy poco probable que me salgan dos copias de alguna rara o de alguna mítica. Pues llevo ya dos. Dos copias de la rara esa antes que hemos visto, y dos copias ahora de Xana. Bueno, de todas maneras, drafteando, ya digo, no me va a ocurrir que me pase de las cuatro copias. Y entonces, ya os digo, con las comunes y las poco comunes, las quintas copias que te salen van a la bóveda. Pero, las quintas copias de las raras te dan 20 gemas, que son una miseria. Y las míticas, las quintas copias de mítica te dan 40 gemas, que son una miseria en realidad, en comparación con lo que cuesta conseguir estas cartas. Bueno, pues ya tengo dos Xanas, pues habrá que jugar el mazo de Xana. Me parece que es una carta bastante decente, bastante digna para un mazo midrange, pant, verde, blanco, azul. Pues eso, derrampeo, agrocontrol, midrange, como lo queramos llamar, ¿no? Mira, un comodín poco común. Y ahora otra mítica. Oye, 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 estoy rotísimo. Dos míticas seguidas. Riz, primigenia, liberada. Si al final hay un mazo de dragones, este dragón es muy bueno, lógicamente, en un mazo de dragones. Pues ya tenemos ahí dos comodines de cada uno. Por cierto, el círculo, el círculo este de poco comunes, se llena con cada seis. Con cada seis sobres que abres, se llena este y te dan un comodín poco común. Por eso al final tenía tantos comodines. Tenía más poco comunes que comunes. Y este, cada seis sobres, te dan un comodín raro. Así que al final vas acumulando aquí recursos, ¿vale? Muy importante el tema de abrir sobres. Y bueno, lo he hecho con oro porque, como digo, me sobran gemas. Y esta colección parece, con un poquito de suerte, que no voy a tener que meter dinero en ella. Señor de la Horda de Rundfeld, ¿vale? Nada súper destacable. En esta colección no voy a meter dinero porque, como tenía recursos acumulados, ahora, cuando yo me ponga a jugar draft, cada draft, ahora veremos el tema de los drafts. Cuando abramos los sobres. ¡Eh! Repel y maleficios, Bodalina, se vienen los tritones. Se vienen los tritones. El mazo de tritones va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Bueno, vamos rapidillo. ¡Buah! ¡Buuu! Ya lo tenemos. Primera Liliana del Velo. La mejor carta de la colección. La carta más rota de esta colección. Si la acaban prohibiendo, bueno, pues me darán comodines por ella. Así que, comodines míticos. Así que tampoco pasa nada. A lo mejor no la prohíben. A lo mejor estoy yo exagerando con Liliana. Pero de verdad es que es una carta muy buena. Escrutinio de plata. Una carta interesante. Nada destacable tampoco. Vamos por ello. Urza reúna a los titanes. Esta carta me parece bastante, bastante, bastante buena. Vamos a ver qué pasa. Habrá mazo de... Si hay mazo de Princewalkers, va a llevar cuatro copias de esto, lógicamente. La carta me parece buena para un mazo de Princewalkers. Lo que pasa es que no sé cómo quedan los Princewalkers. Bueno, a ver. Tenemos algunos de los mejores Princewalkers ahora mismo. O sea, tenemos la Emperatriz Aranti solo con eso ya. Bueno, aquí una buena carta para las White Winnies. Para las monoblancas agresivas. Que siempre están por ahí, ¿verdad? Siempre en estándar hay una monoblanca agresiva. Esa carta parece que está pensada para ello. No nos ha salido ni un solo comodín ni raro ni mítico. Cabéis de ver cómo se nos ha ido un comodín raro, ¿verdad? Aquí al pack. Ya tenemos 21. Profanadora de sueños. Estas cartas yo no sé hasta qué punto son buenas. No sé. A mí, ya os dije durante el análisis color por color de la colección. Mi opinión era que no creo que se vayan a jugar. Pero bueno. ¡Eh! Otro Squee. Ya tengo dos copias de tres cartas. Squee es muy bueno. Muy bueno este Squee. Para mazos agro. Para mazos de trasgos, obviamente. Y creo que puede hacer que haya mazos de trasgos en estándar. Ya veremos qué pasa con ese Squee. Pero vamos. Guerra va a dar seguro, ¿no? Tiene muy buenos atributos. Muy buenas cualidades. Ribad de la garra para el mazo de dragones. Mazo de dragones que aquí jugaremos en cuanto pueda. Me las trae los comodines en los dragones. Ya sé que luego me arrepentiré. Porque no serán buenos o no se jugarán o no serán competitivos. Bueno, la transformación caótica. Una carta que puede acabar creando un mazo en torno a ella. Es un poquito cara de coste. Un 6 coste 6 es muy alto, ¿no? Pero bueno. Nunca se sabe. You never know. Segundo... Pero bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me salen múltiples dobles copias de cartas? Bueno, pues ya tengo medio mazo de dragones montado. Nos ha salido antes el dragón ese gordo. Y ahora dos ribad. Así que genial. Vamos a disfrutarlos. Bien. Siguiente sobre. Vamos rápido con los sobres. Porque son muchos y tampoco llama a bestias Kirion para el mazo verde agresivo. Esta carta va a ser muy buena en mazos verdes agresivos. O sea, va a pegar de 3 o de 4 en el tercer turno. Está bien para un coste 2 en el color verde. Para el típico mazo agro de todos los sets. Todos los estándar hay un mazo verde agro. Pero bueno, otro segundo profanador del instinto que nos sale. Porque este nos salió antes en lo de la renovación. ¿No? O en un sobre. Yo creo que fue en la renovación. Vamos con el siguiente sobrecito que tenemos. Comodín raro. Un comodín raro es lo más valioso que te puede salir en este juego. Después de una mítica o un comodín mítico. O sea, este comodín raro vale más que cualquier rara. Porque lo puedo cambiar por cualquier rara, ¿vale? Así que la mejor apertura que puedes hacer es esa. Sin contar las míticas. Claro, la mejor apertura posible es un comodín mítico. Segundo, repele, maleficios, bodaliana. A ver, son mazos que quiero jugar. Así que me viene bien que me salgan dobles copias de dragones o de tritones o de tal. Porque son mazos tribales. Ya sabéis que aquí en este canal intentamos mucho ir a divertirnos con Magic. Fijaos qué locura, ¿eh? Qué tonterías digo. Voy a intentar divertirme jugando a Magic. Y lo tribal siempre mola, ¿no? Mazo de tritones, mazo de dragones, mazo... Entonces me viene bien que salgan esas cosas. Nada destacable. Aunque bueno, para el mazo de clérigos precisamente esa criatura que nos salió antes, que no lo he comentado. Y el cambio de Zalfir. No sé hasta qué punto esta carta será buena. Ya veremos, ya veremos. Es que esta colección es tan buena. Hay tantas cosas que me gustan de esta colección que casi a todos se le puede sacar partido. Arena de la fortaleza. No estoy seguro. Y tampoco me la quería leer entera con detalle. Así que venga, pasamos para adelante. A ver, no es de las... Mira, un comodín mítico. Ole ahí. Migración de la manada. Vale. Si sale algo gordo, pues lo digo. Y si salen cosas así más normalitas, pues ni lo menciono tampoco, claro. Karn, legado viviente. Ojito este Karn. Creo que la gente lo está infravalorando. No es tan malo como la gente piensa. Pero claro, es solamente para un mazo de artefactos. En estándar el problema es que no hay muchas posibilidades de mazos de artefactos. Pero en otros formatos puede acabar dando bastante juego ese Karn. Me gusta ese Karn. Ya lo comenté cuando hice el análisis de la colección. Y me repito, lo reafirmo. Astor, portado de hojas. No creo que funcione ni en mazos de vehículos y equipos. Pero bueno, le falta ser enano. Porque suele ser más una temática de enanos lo que hace esta criatura. Y a lo mejor para el mazo este histórico, de Pioneer, de enanos... Esperamos. La mejor apertura posible en Magic Arena es un comodín mítico. Y es justo lo que acabamos de abrir ahora. Así que genial. Lo agradecemos un montón. Muchas gracias, señor Marros Water, por darnos esa carta. Tercer rep. Madre mía. Ya me han salido tres rep. Le maleficios, Bodaliana. Afortunadamente, puedo decir que la carta no es especialmente buena en limitado. Así que en limitado es difícil que en un draft vaya yo a seleccionar esta carta. Pero tenemos ya tres copias. O sea, aún no tenemos la cuarta. Cuando tengamos cuatro ya me va a doler más en un draft. Que me salga una vez así la quiera picar. Pero es que ya os digo, es una carta que en general en un draft no vas a picar. Porque no hace nada. Es muy buena carta, pero para construido. Yo iré a Innovadora Temporal. Cuidadito con los mazos de artefactos. Porque esta carta es potente para mazos de artefactos. Ya veremos. Luego a lo mejor no se juega ningún mazo de artefactos. Y no vamos a ningún lado con ello, ¿no? Siguiente. Veterano valiente. Por 2, 1, 2, 2. Más uno, más uno. Esta es para el tema de soldados. Temática de soldados que puede funcionar. Mono blanco agresivo, soldados, tokens, fichas. Bueno. Una carta buena, ¿eh? Decente. Ponedla en vuestro punto de mira para montar ese mazo blanco agresivo. Porque puede que entre en él dependiendo de la temática, claro, ¿no? Instigadora de errada. Una carta que no es tan mala para los mazos rojos agresivos. Ya veremos hasta dónde llega. No me disgusta. O rojos verdes. Bueno, cualquier mazo con rojo agresivo. En general, vamos. Y tenemos aquí el escrutinio de plata. Segundo escrutinio de plata que abrimos. No sé si la de antes también era la segunda copia que abrimos. ¿Me suena? ¿Me suena? ¿Me quiere sonar? No estoy 100% seguro. Y. Tercer profanador del instinto. Mira, esta es otra. Esta sí que la vas a picar en un limitado. Estas cartas, ya digo, no sé hasta qué punto van a ser buenas. Ya veremos, ¿eh? Desde luego potencial aparentan. Luego a ver si encuentran su mazo y si les puede sacar partido, ¿no? ¿Es el segundo o es el tercer squid? No estoy seguro. Es que ya he perdido la cuenta. Bueno, no me disgusta porque la carta es muy buena y así ya tenemos las cartas para jugar trasgos. O sea, preparaos porque los próximos días va a haber mazo. Aquí va a haber mazo de trasgos, de tritones, de dragones y de todo, ¿no? ¿Qué es esto? Profanador de la fe. Vale, esto en limitado es una bomba, lógicamente. Y ya veremos hasta qué punto esto se puede llegar a jugar en un mazo en construido. Pero bueno, primera copia. Tampoco pasa nada, ¿no? No es tan grave, ¿no? Vale, vale, vale. Y la crueldad de Geeks. No sé si esta carta es demasiado buena. No me gusta demasiado tampoco. Ya lo iremos viendo. Llegamos a la recta final. Vamos a abrir a partir de aquí los 10 últimos sobres. Qué rápido. ¿Es el tercero o es el cuarto? Es el tercero, ¿verdad? Tercer ribad de la garra. Pero bueno, ya os digo, como quiero jugar los dragones lo antes posible, va a significar que no voy a tener que gastar comodines en ribad de la garra. Que además es una rara mala. A ver, seamos sinceros, es una rara mala fuera del mazo de dragones. Y como el mazo de dragones sé que no va a ser competitivo. Pero bueno, sé que va a ser divertido y es lo que me importa. Y es lo que me importa traeros un contenido variado, divertido y pasarlo bien y esas cosas. ¡Oy! ¡Ole! A ver, la verdad es que la apertura que estamos haciendo, aunque están saliendo demasiado repetidas, por lo demás está bien dos comodines míticos y un comodín raro. Pero está bastante, bastante bien. Así que no hay mucha queja al respecto, ¿no? Por cierto, habríamos llenado algo la bóveda, ¿no? Supongo. Sí, estábamos en 223 y ha subido a 234. Pensad que ni siquiera tenía todavía 4 por de todas las comunes y poco comunes. Y aún así ha subido un 10%. En cuanto tenga todas las 4 copias de todas las comunes y poco comunes, esto subirá mucho más rápido y llegará al 300% rápidamente. No lo abro porque queda bonito. Diréis, ¿ahí por qué no lo estás abriendo? Pues queda bonito ahí. Y como me sobran comodines, ¿para qué lo voy a abrir? Cuando me quede sin comodines aquí, pues abrir los cofres. Segunda llama Bestias Kirion, si no recuerdo mal. Carta muy buena para la verde agresiva. O bueno, cualquier mazo con verde agresivo va a funcionar esa carta. Cualquier mazo verde de criaturas. Venga ya, no me lo puedo creer. Qué bueno. Tercer comodín mítico que nos sale en esta apertura. Buah, genial. La verdad es que nos está saliendo de lujísimo todo. Siguiente sobre. A ver qué viene por aquí. El hombre cuervo. No está mal esta carta. Me gusta. Edgar Allan Poe estaría orgulloso de él. Plaza de los Héroes. Una de las buenas. Una de las cartas buenas. No digo de las mejores cartas de esta colección. Pero sí de las buenas. Porque esta es la típica que necesitas cuatro copias. Porque se va a usar. Se va a usar. Porque evidentemente los mazos multicolor van a ser obligatorios. O sea, va a haber mazo multicolor, pentacolor. Y es obligatorio tenerlo, quiero decir. Porque va a ser muy bueno. Ejemplar de Serra. Posiblemente una de las tres o cuatro mejores cartas de esta colección. El Lurrus. Ya veremos. Ya veremos qué pasa con esta carta. Porque yo estoy seguro de que es una de las tres o cuatro mejores cartas de la colección. Lo que no tengo tan claro es que vaya a encontrar un mazo en el cual jugarse. Ya veréis. Tiempo al tiempo. Esperemos que sí se juegue. Porque la carta me encanta. Me gusta y me parece muy muy buena. Mítica y muy buena. Y de hecho la quiero jugar lo antes posible. Así que un comodín mítico que me ahorro. Bueno, esa era mítica. Y los tres comodines míticos. Pues mira, ya tengo las cuatro copias. Si quiero. A la primera. Cuarto. Es el cuarto profanador del instinto. Ya me podrían haber salido cuatro buenas raras o algo, ¿no? Ay, Dios. Ya la hemos fastidiado. Porque esa sí que se pica en limitado. Esa sí la ves y que la vas a picar. Por cuatro, un cuatro, cuatro daña primero. Ya solo con eso ya entra en cualquier mazo. Seoldred. La gente se está viniendo muy arriba con esta carta. Y creo que es un poquito meh. O sea, está bien y tal. Pero tampoco es una burrada. Salvo que haya algún mazo con el que pueda llegar a combar o algo por el estilo. Pero no me parece ninguna locura. No sé en qué clase de mazo entrará. Es la pregunta. Esto es como que un poquito caro para mazos agro. Como que un poquito inútil para mazos de control. No estoy muy seguro de esto de en qué mazo se va a jugar. Pero bueno, midrange, obviamente. Pero bueno, ya veremos si se hace hueco. En cualquier caso, la gente, mucha gente lo ha puesto en su top de mejores cartas de la colección. Yo creo, recordad, que no lo puse ni en el top 10 de mejores cartas de la colección. Oye, ¿estoy haciendo un spoiler? ¿El vídeo no lo he publicado todavía? Como estoy... Ya sabéis, la publicación de vídeos. Tengo algunos vídeos programados. Yo no sé si este lo estoy publicando antes o después. A lo mejor estoy haciendo algún spoiler. Bueno, la gente lo está valorando mucho. Es una mítica. No me voy a quejar. Contento estoy. Vamos a por ello. Siguiente, siguiente. Danita, Esperanza de Benal. Esta carta es tan bruta. O sea, su habilidad es tan buena. Y por 5 es un 4-4. Es pequeño, ¿vale? Pero es daña primero, vigilancia, vínculo vital. Con una habilidad que me parece un poco bruta esta habilidad, ¿vale? Cualquier aura o equipo directamente se la pones de gratis desde el cementerio o desde la mano. Me parece muy buena esta carta, ¿eh? Lo que pasa es que es obviamente una carta de combo. Una carta para una sinergia muy específica y no puedes jugarla en cualquier tipo de mazo. Pero el mazo que la vaya a usar va a ser brutal. Y último sobre se viene, se viene último sobre. Por cierto, para quien no lo sepa, hay protección de quintas copias. Si tú abres sobres, por ejemplo, nunca me va a salir una quinta copia de una rara de la cual ya tengo 4 copias. O una mítica, una quinta copia de una mítica, ¿vale? Entonces, estás protegido. Hasta que tengas todas las 4 copias de todas las raras y míticas no te va a salir. Y de hecho no te sale una quinta copia nunca. Sino que cuando va a ocurrir una quinta copia, cuando la tienes ya todas, te salen 20 gemas si era rara o 40 gemas si era mítica. Venga, última carta rara que abrimos y es migración de la manada. Que creo que es la segunda migración de la manada que nos sale. Y que, bueno, no es una carta que me disguste del todo como ya os comentaba. Bien, a continuación, ¿qué es lo que debéis hacer? Y esto que estoy diciendo, que estoy haciendo, es mi opinión. Lo que no he hecho bien es lo de los sobres, ¿vale? No os recomiendo que abréis los sobres antes. Os recomiendo primero abrir, o sea, jugar draft. A ver, aquí hay 3 opciones. Si queréis jugar mazo cerrado, jugad mazo cerrado. En mazo cerrado os dan 6 sobres y con esos 6 sobres os montáis un mazo. El coste de inscripción es 2000 gemas y podéis cosechar... Bueno, es un mazo cerrado tradicional este. Es al mejor de 3 partidas, para ser exacto. Cuesta 2000 gemas, os dan 6 sobres. Claro, esos 6 sobres tienen 6 raras y míticas, además de todo lo demás. Y si ganáis, si conseguís 4 victorias antes que 2 derrotas, os dan... Lo estoy tapando. Voy a ponerme en el lado izquierdo, venga, va. Os dan de recompensa 2200 gemas. Os habéis pagado el sellado gratis, vamos. Y 3 sobres adicionales. Con 3 victorias son 1800 gemas y 3 sobres. Entonces, bueno, si eres un buen jugador y sabes que vas a llegar a 3 o 4 victorias, esto renta muchísimo. Es una idea para completar la colección. Pero como digo, jugad vuestros limitados antes de abrir esos sobres. Yo lo he hecho por el espectáculo, por el show, ¿vale? Pero no es lo correcto como os he estado comentando antes. Porque aquí no hay protección de quintas copias en el limitado, ya sea mazo cerrado o draft. Mira, por ejemplo, este draft premier. Draft premier de Dominaria Unida. Este es al mejor de una partida, ¿de acuerdo? Para que sea al mejor de 3 partidas, ese... Tiene que poner tradicional. Bien, este cuesta 1500 gemas o 10.000 de oro. Con 10.000 de oro cuesta el doble de lo que debería. La proporcionalidad correcta, querría recordar que era por 1500 gemas, serían 7.500 de oro. No es el doble, pero es un poquito más. Es un porcentaje adicional. Debería ser 7.500 de oro para que fuese justo. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque nos quieren robar un poquitito nuestros recursos que obtenemos gratuitamente en el juego, como es el caso del oro, ¿no? Las gemas son de pago, y ahí no te engañan. Pero con el oro, ¿cómo es de gratuito? Bueno, pues 1500 gemas cuesta. Te dan 3 sobres, y aquí las cartas se van seleccionando pick a pick. Si no sabéis cómo funciona un draft, es distinto al mazo cerrado. También se llama limitado. Tengo varias guías en el canal buscando, ¿vale? Ponéis guía, draft, MagicBlock te cae en YouTube y os sale. Bueno, con 7 victorias, perdón, que es lo máximo antes de conseguir 3 derrotas. Cuidado, porque con 3 derrotas se acabó. Este es donde estáis. Con 7 victorias te dan 2200 gemas y 6 sobres. Es una recompensa muy grande, y es probablemente lo que vayamos a jugar a continuación. Pero os quería mostrar también... Bueno, mira, mazo cerrado, dominario unida. ¿Veis? Este no pone tradicional, por tanto es al mejor de una partida. Es a 3 derrotas o 7 victorias. Cuesta también 2000 gemas, y la recompensa final, si alcanza las 7 victorias, es 2200 gemas y 3 sobres. Por tanto, renta, renta muchísimo. Os lo recomiendo cualquier... O sea, diréis, ah, pero es que soy malísimo en draft, soy malísimo en mazo cerrado. Pues poneos las pilas. Tenéis que intentar mejorar ahí en ese aspecto, trabajando, viendo vídeos de otros jugadores, practicándolo, hay que lanzarse a la piscina y aprender, perdiendo a lo mejor un poco de dinero aprendiendo y tal, pero es que a largo plazo merece muchísimo la pena. Es la forma en la que yo, y casi cualquier otro jugador, un poco ya experimentado, va a intentar cosechar su colección. Bien, entonces, ¿cómo va esto? ¿Dónde está el draft? En eventos, ¿no? Está en eventos. Bien, entonces, tipos de draft que hay. Tenemos el mazo cerrado, que es al mejor de una partida que acabamos de ver. Draft premier, que acabamos de ver. Mazo cerrado tradicional, que acabamos de ver. Vale, pero también existe draft tradicional, que es al mejor de tres partidas, ¿vale? Porque es tradicional. Las recompensas son... Bueno, podríamos entrar y verlo, ¿no? Y el resto de eventos, ya está, ¿no hay más? No hay más tipos de draft. Es que quería comprobar esto. Quería asegurarme de que no había ningún tipo de mazo cerrado distinto o draft distinto. Como veis, pues bueno, aquí hay otros tipos de eventos de construido. Formato construido son estándar, explorador, histórico... ¿Por qué se llaman construido? Porque vas con tu mazo ya construido de casa, alquimia, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos los delimitados. Se llaman limitado porque tu selección de cartas está limitada a unos poquitos sobres que te dan el mazo cerrado, te dan seis sobres. O en el draft que las cartas las vas seleccionando en una a medida que te las van dando a elegir, ¿no? Bueno, pues entonces pensé que a lo mejor había draft contra bots o algo por el estilo. Porque el draft premier es contra humanos. Pero no hay un draft contra bots. Vale, pues lo vamos a jugar así, draft premier. El draft contra bots, o sea, la selección de las cartas contra bots no tiene límite de tiempo. Y me gusta jugar sin límite de tiempo cuando no conozco la colección. En cualquier caso, vamos a apagar estas 1500 gemitas aquí, perfectísimo. Y vamos a por el draft. Voy a cancelar. Voy a cancelar porque no lo quiero jugar ahora a continuación, ¿de acuerdo? Voy a cancelar porque el siguiente vídeo que vais a ver en este canal, el siguiente o en dos vídeos, no sé exactamente el orden, va a ser precisamente ese. Va a ser el draft de Dominaria Unida para que me veáis un poco manquear y ver qué tal me sale. Así que, bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy. Un vídeo guía tutorial de cómo, digamos, gestionar tu inicio en cada nueva colección, tus recursos. Por cierto, una cosa, se me olvidó comentar, yo tendría que haber dicho antes, existen cientos, bueno, cientos, existen docenas, eso sí, de códigos que podéis meter aquí en la tienda. El de esta colección es PlayDMU, que ya hemos canjeado y nos dan tres sobres gratis, pero existe para cada colección de Magic Arena que van sacando. Algunos de ellos ya van caducando porque son de colecciones de hace dos, tres, cuatro años y los caducan y ya no sirven, ya dan esos sobres. Pero muchos siguen funcionando, perdonadme, que me atraganto. Entonces os iba a decir lo siguiente, si queréis conocer todos esos códigos, los tengo en mi página web. Debajo del vídeo, en la descripción, hay un enlace a mi página web que es magicblockdk.com y ahí dentro de la web hay una sección que se llama códigos. Entonces entráis en la sección de códigos y ahí los podéis ver todos. Entonces por cada colección hay un Play no sé qué y hay otros muchos códigos que dan puntos de experiencia para ir subiendo de nivel tu pase de maestría, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Experiencia para subir el nivel del pase de maestría y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, con eso sí que terminamos este vídeo, que espero que os haya gustado, que os sea muy útil. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!